Esto es el pandemonio, lo que ha ocurrido en la Argentina y lo quieren prorrogar por seis meses más. ¿Se dan cuenta? Es verdaderamente de loco. Lo sacaron en tres noches, entre gallos y medianoches a la ley. Movida parece por la Secretaría General de la Presidencia, en contra de toda la ciudadanía y de todos los trabajadores, y en contra también de la clara opinión del Presidente de la República. Gracias.